el que? el que? el que? vamos a ir para allá o que? oh ya viste no 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 el barco cual? el del marino? ahorita vamos para allá vamos a ver el barco es un trabajo el barco el barco el barco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.